Hola, mi nombre es María Encarna Rodríguez, soy de San José, la capital de Costa Rica. Vivo aquí en esta casa en la ciudad. Me gusta mucho tener jóvenes alegres en casa. Nos llevamos muy bien y yo los quiero muchísimo. Soy española, soy científica, estudio el clima. Me gusta mucho estar en el hostal de Doña María. Es súper simpática. Es casi como estar en casa. Me llamo Patricio, soy biólogo. Estudio las plantas y los pájaros. Me apasionan. Por eso, a veces hablo demasiado sobre mi trabajo. En Costa Rica hay más de 300 especies de pájaros. Mi sueño es estudiar en una universidad de los Estados Unidos. Soy fotógrafo deportivo. El fútbol me apasiona. En la Argentina juego en un equipo. Argentina es un país muy bonito, pero Costa Rica también es espectacular. Quiero llegar a México DF, pero ahora estoy aquí en San José y tengo que arreglar mi camioneta. Soy voluntaria en un programa de educación ambiental. Costa Rica es un país fascinante. Me interesa mucho su gente y sus costumbres. Soy de México, un país con una tradición cultural muy rica. A mí me fascina la historia. Estudio literatura en México DF, la capital. México es un país muy grande, con muchas ruinas mayas y aztecas. Costa Rica es más pequeña, pero muy interesante. Yo soy cubano. Mi papá y mi mamá vivían sin fuego. Tengo una hermana en La Habana. También tengo familia en los Estados Unidos. Pero yo prefiero Costa Rica. Me gusta la gente de este país. La comida costarricense se parece mucho a la cubana. Eso sí, echo de menos la música y el béisbol. Es mi deporte favorito. Patricio y Felipe son muy simpáticos, pero Hermes es mi favorito. Le gustan los coches y le encantan las mujeres. Aunque, eso sí, es un caballero. Es muy, muy alegre. Me gusta mucho. ¿Por qué? Porque es muy divertido y porque me gustan los hombres inteligentes. Ah, y porque es cubano como mi padre. Patricio es muy interesante. Él es colombiano de Bogotá. Es biólogo y le gusta mucho su trabajo. Se levanta a las cinco de la mañana para ir a la selva. Él y yo somos diferentes. Muy diferentes. Patricio es un idealista. Quiere cambiar el mundo. Yo soy más realista. Él es muy amable y muy inteligente. Eso sí, habla mucho. Felipe es de todas partes. Ay, Felipe. Felipito. Es mi príncipe azul. Tan guapo. Y dice que baila el tango. Le gusta ir con Patricio a la selva. Quiere llegar a México DF, pero tiene que arreglar su camioneta. Qué lástima. Silvia es española. Su mamá es de España, pero su padre es cubano. Silvia tiene mucha curiosidad por las cosas. Le gusta aprender. Es científica y estudia el clima. Es un trabajo muy interesante. Además, Silvia habla cinco idiomas. Francés, inglés, alemán, español y japonés. Cuando hay un problema, siempre tiene la solución. Silvia me gusta porque es una mujer muy inteligente. Ay, Silvia. Felipe es buena persona, pero solo habla de fútbol. Dice que se quiere ir a México DF. No sé para qué. Se levanta temprano para hacer ejercicio. A las seis de la mañana. Todos los días. Menudo fanático, ¿no? Patricio es un buen amigo. Trabaja en el Parque Nacional Braulio Carrillo. El parque es un lugar bárbaro. A veces voy con Patricio a sacar fotos de la naturaleza. Patricio sabe mucho de pájaros. Me encanta hablar con él. Ahora comprendo por qué es tan importante conservar la naturaleza. Patricio sabe mucho de 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 la naturaleza.